Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de nuestro curso en línea, estamos muy cercanos a comenzar a hacer nuestras primeras líneas de código, pero para esto antes debemos de entender unos últimos conceptos que nos van a permitir dar paso a hacer nuestros primeros desarrollos en HTML y CSS. Entonces el primer concepto del que vamos a hablar en esta sesión es el desarrollo front-end. Front-end es una rama dentro de todo nuestro ambiente de desarrollo que se encarga propiamente de crear interfaces a través de las cuales el cliente puede interactuar con algún sistema. Pensemos en cualquier página web que se nos ocurra y cada que accedemos nosotros lo primero que visualizamos es una interfaz a través de la cual nos presenta la información del propio sitio, nos presenta campos entre los cuales podemos agregar información, nos presenta botones, menús, fotos, imágenes, etcétera, etcétera. Todo eso que nosotros vemos de primera instancia al acceder a un sitio es lo que se conoce como front-end. Nosotros como desarrolladores front-end nos vamos a encargar de crear estas interfaces basados en un diseño que nos llegue o nos brinde algún equipo de diseño. Y bueno, para poder lograr esta interacción nos vamos a ocupar de tres herramientas fundamentales. La primera va a ser HTML que ya lo hemos mencionado varias veces, la segunda va a ser CSS y la tercera va a ser JavaScript y JavaScript va a ser nuestro lenguaje de programación como tal. HTML es lo que vamos a definir a continuación. HTML es un lenguaje de marcado, no hay que confundir lenguaje de marcado con lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje que me permite generar operaciones, me entrega resultados, etcétera, etcétera. Ya hablamos mucho de eso en las sesiones anteriores. Un lenguaje de marcado como lo es HTML es un lenguaje que me va a permitir a través de líneas de código crear una estructura visible para el usuario detrás de una interfaz o dentro de una interfaz. Por ejemplo, en el caso de HTML mi navegador lo que hace es interpretar todas estas líneas de código, todas estas etiquetas y generar diferentes componentes como podemos verlo en este ejemplo. Lo que yo voy a lograr es a través de las etiquetas que podemos ver aquí, crear toda una estructura en la cual yo voy a insertar mis diferentes elementos que son todo lo que va a conformar la interfaz de usuario que estoy desarrollando. Entonces, las siglas HTML corresponden a Hypertext Markup Language, es decir, lenguaje de marcado de hipertexto. Actualmente estamos trabajando con la versión 5 de HTML, ha habido diferentes versiones y cada versión nos ha brindado diferentes características. La versión HTML 5, dentro de las principales novedades que nos ha brindado, es la estructura semántica. Por estructura semántica debemos entender a una clasificación de etiquetas para generar contenido específico dentro de un sitio web. Por ejemplo, tenemos la semántica de encabezado, de barra de navegación, de artículos, de pie de página, secciones, etcétera, etcétera. Cada una de estas estructuras se va a definir a través de algo que nosotros llamamos etiqueta. Estas etiquetas, que son de diferentes tipos, me van a permitir indicar el tipo de contenido específico que yo quiero declarar en mi interfaz. Tenemos por ejemplo, la etiqueta de sección, de artículo, de header, de footer, body, etcétera, etcétera. Vamos a ir hablando de cada una de las etiquetas y qué es lo que hace conforme vayamos avanzando con nuestro desarrollo. Pero lo importante es saber que estas etiquetas se declaran a través de esta sintaxis. Ya hablamos de lo que era una sintaxis dentro de un lenguaje. Esta sintaxis es una etiqueta de apertura que está declarada de esta forma y una etiqueta de cierre. Las etiquetas en sí se inician con una cuña de apertura o nuestro signo de menor que, el nombre de la etiqueta y nuestro signo mayor que para cerrar el inicio de esa etiqueta. Y para definir una etiqueta de cierre, nosotros vamos a tener la cuña de apertura, un slash, el nombre de la etiqueta que estamos cerrando y nuestra cuña de cierre. Esto como tal conforma una etiqueta de HTML y pueden ser de diferentes tipos. Lo que podemos ver en este ejemplo es una estructura básica de cómo es que está formado un documento de HTML. Como podemos ver, todo es una serie de etiquetas apiladas y anidadas entre sí. La primera etiqueta que tenemos va a ser la etiqueta Doctype y esta etiqueta me va a permitir indicar el tipo de documento que yo estoy definiendo, que en este caso es un documento de HTML. Posteriormente tenemos la etiqueta HTML que me permite definir el documento en sí. Esta parte es el nombre del documento o más bien el tipo de documento que estoy haciendo y esto como tal es ya la estructura o la entidad del documento en sí. Y esto tiene algo importante de HTML que podemos ver aquí, que se llama atributo. Cada etiqueta de HTML tiene un respectivo atributo. Estos atributos me permiten definir características específicas de mi HTML. Por ejemplo, en este caso tenemos el atributo lang que me permite indicar el lenguaje en el que va a estar codificado mi desarrollo. Estos atributos tienen a su vez una contraparte que se llama valor. El valor me va a servir para definir como tal, cómo es que va a quedar mi atributo. Por ejemplo, el caso del atributo lenguaje, recibe como valor la abreviación de los diferentes tipos de lenguaje que yo tengo disponibles en mi HTML, como puede ser español, inglés, alemán, francés, italiano, etc. Hay toda una lista de los lenguajes disponibles que podemos insertar en nuestro HTML. Entonces, en este caso, con la abreviatura en, queda definido como idioma inglés. Y esto es un atributo de HTML. Posteriormente, tengo la etiqueta HEAD. La etiqueta HEAD me va a servir como el encabezado de mi HTML, pero para insertar datos que no van a ser visibles todavía hacia el usuario. Con que no son visibles todavía, me refiero a que no estamos declarando nada que se pueda ver aún en nuestro desarrollo. Esta etiqueta HEAD me permite insertar características propias del documento en sí, como lo puede ser el título, que podemos ver aquí, o lo puede ser esta etiqueta que se llama meta. Dentro de ese HEAD, yo también voy a poder referenciar mis documentos externos, como lo podrían ser los archivos de CSS que puedo declarar. Puedo conectarme a URLs externas para extraer fuentes, o extraer íconos, o extraer cosas que yo pueda usar dentro del navegador. En general, la etiqueta HEAD me sirve para eso, para insertar datos y características de mi documento que no van a ser visibles como tal en el navegador, o propiamente en mi desarrollo. Después tenemos este tipo de etiquetas meta, que son etiquetas muy específicas para indicarle cosas muy específicas al navegador. Por ejemplo, este meta está destinado a indicar el set de caracteres que yo voy a usar a través del atributo char set. El set de caracteres implica todos los símbolos, todas las letras, propiamente los símbolos como tal, que voy a usar dentro de mi desarrollo. Puede que en alguna ocasión nos haya pasado, que vemos un desarrollo y tiene por ahí símbolos extraños, donde debería de ir quizá una ñ, o donde debería de ir un acento, o algo por el estilo. Bueno, esto sucede cuando dentro de mi documento yo no tengo especificado un set de caracteres universal. En la medida en la que yo use un set de caracteres universal, voy a poder hacer uso de todos los íconos que a mí se me ocurran sin problema, y sin preocuparme porque se vayan a visualizar de una forma incorrecta dentro del navegador. Entonces, en este caso, el valor del atributo char set va a ser UTF-8. UTF-8 es un estándar universal para codificaciones. Entonces, no deberíamos tener ningún problema de este lado. Posteriormente, tenemos la etiqueta body, y esta etiqueta body es muy importante porque es justo donde se va a representar todo lo que esté en mi DOM. Todo lo que yo inserte en esta etiqueta body es lo que sí se va a visualizar en mi navegador. Por ejemplo, tenemos la etiqueta H1, en la que yo estoy indicando un encabezado, para eso me sirve, y estoy colocando texto dentro de ese encabezado. De igual forma, estoy colocando una P, que es un párrafo, y me sirve para insertar algún párrafo dentro de mi HTML. Y, como podemos visualizar en el ejemplo, al verlo en mi navegador, lo que voy a obtener como resultado es un encabezado y un pequeño párrafo. ¿Sí? En este mismo ejemplo, podemos percibir algo muy interesante. Si se dan cuenta, tenemos una etiqueta de apertura, una etiqueta de cierre, y dentro de ellas, yo estoy insertando mis demás etiquetas. Esto es porque HTML funciona como si fuera una caja, que a su vez tiene diferentes cajas dentro. ¿Sí? Cada vez más pequeñas y con contenidos diferentes. Cuando yo quiera estructurar un desarrollo usando HTML, tengo que pensar en las diferentes piezas que van a componer ese desarrollo, porque cada pieza va a estar insertada dentro de mi body, y a su vez va a tener diferentes anidaciones, o diferentes elementos dentro de ella. A estas anidaciones y a estos diferentes niveles de HTML que nosotros vamos a ir insertando, los vamos a conocer como nodos. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, tengo mi body, y dentro de mi body, tengo un nodo que corresponde al H1, y tengo un nodo que corresponde a mi elemento P. ¿Sí? Es importante entender este concepto de nodos, porque a través de ellos es que nosotros podemos definir reglas de CSS, o podemos definir funciones de JavaScript que van a interactuar con cada nodo en específico. ¿Sale? Entonces, en términos generales, HTML me va a permitir estructurar el documento a través de estas etiquetas. ¿Sí? En la práctica vamos a ver cómo vamos insertando más etiquetas, y cuál es el resultado que me van entregando. Una vez que yo inserto estas etiquetas, puedo abrir mi desarrollo en un navegador, cualquier navegador web, y voy a obtener el resultado derivado de las etiquetas que yo haya usado, como podemos ver en este ejemplo. ¿Sí? Por default, mi navegador ya le entrega ciertos estilos, o ciertas formas de visualización a cada uno de los elementos, dependiendo de qué tipo de elemento sea. Entonces, en la siguiente sesión, vamos a ver cómo crear una estructura básica de HTML, cómo ir insertando elementos de HTML dentro de mi documento, y cómo es que estos se van a ir visualizando, conforme yo los vaya declarando dentro de mi HTML, así como el estilo previo, y por default, que le da mi navegador a cada uno de estos elementos. Así que, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!